La calidad del servicio forma parte del factor base con el cual las empresas se hacen de clientes. Este concepto surge a partir de las experiencias anteriores obtenidas después de recibir un servicio y compararlo con las expectativas que ellos tenían. A partir de la experiencia percibida, los clientes deciden si el servicio fue el esperado o no. Hoy en día las empresas tienen el reto de cumplir e inclusive superar las expectativas puestas por los clientes. Es por ello que las diversas herramientas derivadas del marketing, como lo es la evaluación de la calidad de estos servicios, puede hacer la diferencia para generar un proceso de desarrollo y mejora al momento de brindar servicios, debido a que ya no solo basta con acatar las normas internas de calidad, sino que de igual manera es importante dar una constante vigilancia, análisis y evaluación de los niveles de calidad con los que se cuentan. A los individuos que reciben algún servicio les resulta más fácil expresar sus opiniones sobre este por medio de términos lingüísticos, pues al existir variables cualitativas ajenas al comportamiento humano se complica el obtener una cuantificación objetiva si solo se calificara a través de términos numéricos. Para esto se emplea la siguiente fórmula, la cual se entiende como un conjunto finito, discreto y totalmente ordenado en términos lingüísticos, con cardinal impar en el que T es un entero positivo y cada término S subíndice I representa un posible valor de la variable lingüística. Es por esto que para evaluar la importancia de un atributo de un determinado servicio ofrecido por una empresa, el conjunto de términos S puede ser definido como de manera que los cuestionarios se puedan elaborar para cada servicio en particular y el número de preguntas dependerá de los atributos que se evalúen en cada caso. En la actualidad, un buen concepto de calidad es aquel que tiene en cuenta no solo la calidad en los productos y procesos, sino también en el servicio, teniendo en cuenta las necesidades de los clientes. La calidad en el servicio debe ser considerado no solo como algo que debe existir, sino como una estrategia para lograr metas y objetivos y mantenerse en ellos. La calidad en el servicio de un restaurante es una parte fundamental para alcanzar el éxito en el desempeño de sus operaciones. Esta corresponde al grado de satisfacción que experimenta un cliente relacionado con la atención recibida, la eficiencia del servicio recibido y la manera en que el servicio fue entregado. Lo verdaderamente importante es poder medir los niveles de satisfacción con la finalidad de obtener datos que le ayuden a la empresa a tomar decisiones orientadas a mejorar la calidad del servicio y de esta forma conseguir un elemento que crea una ventaja sobre sus competidores. Calidad de servicios ofrecidos por un hostel. En este caso, se realizaron encuestas a 61 huéspedes en el hostel ubicado en el histórico barrio de Santelmo, en los cuales se evaluaron 11 atributos, entre ellos la ubicación, atención del personal, ambientación, seguridad interna, información turística y precio.